¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar el día de hoy hablando sobre el modo edición, bueno los botones en el modo edición, cuando estamos en el modo edición del lado izquierdo. Habíamos llegado hasta el PolyBuild que es simplemente maravilloso, así verdaderamente maravilloso, ya más o menos le expliqué yo de qué iba. Ahora vamos a ir a la herramienta Spin que es lo mismo que Rotar. Vea qué maravilla, oiga, esto es pero fantástico, vea lo que hace. Hace precisamente lo que el mismo nombre indica, el Spin es girar, ya, y esto pues lo vamos a hacer en la dirección que nos plazca, básicamente pues de la manera que nos plazca, de acuerdo, vea. Este artefacto que tenemos acá, este tirador que tenemos ahí, es el que nos sirve para hacer la deformación respectiva, y estos nos sirven para hacer, para mover nuestra imagen, nuestro objeto, quiero decir, de la forma que más nos plazca, salimos del modo objeto, y mire lo que tenemos acá, es fantástico, para eso sirve la herramienta de Spin. La siguiente es Smooth, bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vea, vamos a hacer tal vez, ok, vamos a hacer Control 2, Decía Control 2, para poner un Subdivision Surface, y ahora vamos a ir a Smooth, ¿sí? Vamos a, ok, ahora vamos a aplicar el respectivo modificador de subdivisión de superficie, ups, ahí, simplemente porque quiero seleccionar estas cuatro caras, digamos estas, ocho caras, y ahora, cuando yo doy clic en Smooth, epa, vea, las caras que yo seleccione, son las que obviamente van a ir tomando cierta suavidad, por supuesto que si selecciono todo, y hago esto, vea, vamos suavizando de cierta forma, las, digamos cada arista, cada cara, ok, cada cara, de la, del objeto que tengamos seleccionado, por supuesto que esto es totalmente distinto a ser un Shade Smooth, que lo que hace es suavizar la, la apariencia, no así la geometría, ¿de acuerdo? o sea, es esto, eso es lo que quiero que diferenciemos, este Smooth, lo que va a hacer es suavizar la geometría, en realidad lo que va a hacer es prácticamente aplanar ciertos ángulos, por otro lado, el Shade Smooth, lo que hace es dar la impresión de suavidad, ojo, la impresión, no que sea de esa forma, este va a aplanar los ángulos, ¿si? vea, hasta, al infinito de más allá, vamos, me imagino que puede llegar hasta 10, y vea lo que hace, ¿si? ok, siguiente es el Edge Slide, así que vamos a ir a la selección de aristas, y vamos a seleccionar, digamos, estas dos, cuando yo presiono Edge Slide, vea lo que sucede, la diferencia entre el G dos veces, es nula, es exactamente la misma cosa, solo que aquí pues lo tenemos con un botón, de acuerdo, te repito, Edge Slide, podemos seleccionar, por ejemplo, este, la diferencia, obviamente, es que ahí ya tenemos la opción seleccionada, y pues basta con que seleccionemos las aristas, en este caso, los bordes que vamos a deslizar, eso es Slide, para que la opción pues entre en vigencia, luego está la opción, déjeme seleccionar, por ejemplo, estas dos caras, de Shrink, decía Shrink o Fatten, entiéndase, encoger o engordar, ahí estamos engordando, ahí estamos encogiendo, tenemos ese par de, si usted se da cuenta, pues el cursor, cambia de apariencia, y dependiendo si estemos hacia arriba o hacia abajo, pues va a engordar, o va a empequeñecerse, está la opción Shrink, para la cual, obviamente tenemos estos, estos tiradorcitos de acá, vea, para hacer ese tipo de, de cambios, y si usted se da cuenta, pues los tenemos prácticamente, en los tres, ejes, para que nosotros podamos hacer, este tipo de, de cambios, esto viene a ser algo similar, simplemente hacer una rotación, dependiendo de, la, la vista que tengamos, si, entonces, aquí estamos, si usted se da cuenta, ok, vamos a que, digamos, tres, uno, entonces, si hacemos una rotación acá, pues, es algo muy similar, a hacer esto, no es igual, pero es similar, la diferencia, es que este, este, que se llama Shr, en realidad, hace una deformación, no solamente rota, sino que deforma, la cara que tengamos seleccionada, y finalmente, Rip Region, vamos a irnos a la selección, de, vértices, vamos a seleccionar, Rip Region, y vea lo que esto hace, si, ok, si me posiciono sobre ella, y usted ve, la última letra, es la letra V, que estoy diciendo acá, vea, si yo selecciono acá, este vértice, con esta, seleccionada, pues obviamente, estoy separando, los vértices, de acuerdo, ahí está, ahora, si yo no tengo esto seleccionado, pues, digamos que, no sé, estoy aquí, puedo hacer lo mismo, simplemente presionando la letra V, 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 ah, es que este ya está separado, decía, V, y así, hacemos las separaciones respectivas, pero, repito, la ventaja de tenerlo ya aquí seleccionado, es precisamente eso, que donde quiera que yo presione, pues, esa opción, va a estar presente, si, ahí, luego digamos, aquí, y así sucesivamente, hasta, pues, separar tantos vértices, como necesitemos, y ya está, damas y caballeros, estas son las opciones, de la, del modo edición, del edit mode, dentro de las, estos botones, son totalmente nuevos, nuevos a la opción, a la versión 2.8, quiero decir, la 2.79 no lo tenía, la 2.8, ya los tiene, así que, pues, haga buen uso de él, recuerde, con un gran poder, viene una gran responsabilidad, solo quería hacerlo, así como de cómics, no le digo más, damas y caballeros, esto es un consejo rápido, así que nos quedamos acá, recuerde que si es usted, la primera vez que viene por aquí, bienvenido, bienvenida, quédese, suscríbase, que esto es totalmente gratis, los tutoriales, los hago, los domingos y los miércoles, y los directos, los hago, los martes y los viernes, a las 4.15 de la tarde, así que, pues nada, aquí abajito, en la caja de descripción, redes sociales, Patreon y libros, por si algo de ello, le interesa, nos vemos la próxima, hasta entonces, larga vida, al software libre.